Hola, yo soy Valentina, yo soy Lorena, yo soy Karol y yo soy Gaby y hoy somos cuatrillitos Y como ya se dieron cuenta, ya estamos con Gaby y vamos a hacer un reto demasiado divertido Hola chicas, yo soy Gaby del canal Boggish Daesh y vamos a hacer un video súper divertido, un reto y en mi canal también va a haber uno buenísimo así que también los espero allá Todos los links van a estar aquí abajo en la cajita de información Y este reto se lo vimos a Marina Clavel y ella lo llamó Original vs. Venérico y les vamos a dejar su canal aquí abajo por si quieren pasar a ver su video que quedó demasiado divertido Este reto consiste en que nos vamos a tapar los ojos con esto, con una bufanda y luego vamos a tener que probar dos productos y vamos a tener el original y este que sí es genérico igual que esto y vamos a tener que adivinar cuál es cuál así que vamos a empezar con el reto Ya las cosas tenemos, ojos aumentados, no vemos nada y Lorena tiene unas galletas y yo otras no sabemos cuál es cuál así que las vamos a probar y al final aquí abajo tenemos el nombre de que sí original o genérico Ahora vamos a probar primero las mías Las tuyas Bueno, las tuyas sí Bueno, la otra vez Ok, no sé dónde están ¡Aquí! ¿Qué pasó? ¿Aquí? ¿Ya todos agarran? Sí Están gustando los chips of oil pero no se van a ver Se ven los chips of oil Se ven los principales No sé, yo creo que son las genéricas ¿Para qué son las otras? Para probar las otras, ¿no? ¿Son esas? Sí ¿No? ¿No? Estas son las falsas Sí, estas son las falsas Sí, estas son las falsas ¿Elas son las falsas? ¿Qué 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 son las falsas? Sí, sí, estas son las falsas que yo tenía ¿Adrivinamos? Sí, las originales son más crujientes Y comprense genéticos de mentiras, por favor ¡Todos adivinamos! Así que, ¿qué tal? Tenemos un punto Vamos a probar el sí Listo Ahora vamos a probar las papas ¿Dónde estamos? ¿Vas a cargar las tuyas? ¿Ya? ¿Vas a ver una de las que están muy malas? Uno, dos y... Déjame probar las papas Cargol es catadora de papas Yo pienso que estas son las leyes, pero no sé Yo también creo que estas son las originales Están ricas, pero quiero probar las otras No, tal vez estas son... Porque son como más duras, más pesadas, ¿no? Una, dos y... Se ven demasiado igual No sé Sí, idéntico Yo estoy muy confundida No, las de Valentino son las genéricas Yo originales Yo digo que las mías son genéricas también Sí, yo digo que las mías son originales O sea... ¿Quién es la única diferente? Cargol Vamos a ver Las mías son las reales ¿Qué? ¿Y saben cómo se da igual? ¿Verdad son más ricas? Sí, se los juro que las genéricas están más ricas A mí no me gustan mis papas leyes Son más ricas las falsas, no los puedo creer Pero saben muy parecidos Yo veo la única que adiviné Así que yo me llevo un punto Y ellas ninguno Oh bueno Ahorita vamos a probar los gusanitos de gomitas Vamos a ver qué tal Primero mi plato Ok Ok, ya tengo uno Cargol, ya me tengo Ya tengo dos, Cargol Tengo dos aquí, voy a agarrarlo Ya Ya va, repáralo Uno, tres, tres Estos son los genéricos Son muy suaves Son muy suaves Sí, son genéricos Yo creo que son genéricos también Me encantan las gomitas Yo en verdad no sé Porque a mí no me gustan las gomitas ¿En serio? Sí Sí, estas son las de verdad, se siente por la textura Sí Sí No son los de verdad El sabor fue parecido por la textura, es diferente Sí El genérico es más ácido para mí Es que yo probé esta vez Es súper rico Ahora viene el turno de los oreos Ya Ok Un, dos, tres Genéricos Ajá Sí ¿En serio? Yo creo que son genéricos Yo no sé, no estoy segura Yo digo que son genéricos, no se me saben No son genéricos No son genéricos Tengo que probar las otras Sí A probar las otras Ya Se me partió la galleta yo Genéricos Genéricos Son muy suavecitas Menos... no Son más suaves y tienen menos sabor Sabe muy diferente Sí No me gusta Ganamos Sí, sí No, eso logramos Sí Se nota mucho Tiene como un perfume, ¿verdad? Creo que es la crema lo que sabe más Es horrible O todo, todo sabe diferente La galleta, todo No me gusta A mí tampoco Es una reseña Si vale la pena o no vale la pena Hasta ahora solo vale la pena El de las papas Sí Es como que... Ay no, y los jomites también No saben igual pero son ricas los dos Sí Ahora vamos a probar la azucarita Lo tengo Tumbe uno así Valentina así Un, dos, tres De verdad Genérico Genérico Para mí es genérico ¿En serio? ¿Tú es de original? Déjame probar el otro Sí, aquí Ok Un, dos, tres Original Original Aunque salen muy parecidos Salen igualito Yo digo que el de Valentina es el original Yo también digo que el de Valentina es el original Sí No, 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 creo que el de Lorena Este no tiene tanto sabor, creo Bueno, yo... ¿Cuál es el tuyo? El tuyo es el original Este es el tuyo Yo digo que el de Valentina es el original Yo también Yo creo que el de Lorena es el original Yo también ¡Sí! ¡Que no! Se ve más rico el falso Bueno, se ve más rico el falso Bueno, se ve más rico el falso Ya, mi tía trae tres Tiene un sabor diferente Este sabe más azúcar Está más como que sientes el maíz Pero está difícil Estuvo difícil Tú dudasme Yo lo sé Yo también Tenemos cuatro vasos Y estos dos Entre estos dos Hay uno original y uno falso Igual acá Uno original y uno falso Y lo vamos a probar Y cada quien va a decir ¿Cuál cree que es? ¿Si original o falso? Un, dos, tres No sé ¿Sabes cómo? Me he comido mucho dulce Ahora no me sabe cómo Pero es que yo no tomo refresco Normalmente no lo hago Sí Yo creo que el mío es el genérico Yo no sé Voy a probar ahora el de Carlos Ajá, yo lo agarré Ok, yo agarré el tuyo O sea, no me sería igual Este es el genérico Yo digo que el tuyo O sea, el original El que tenía Lorena Que tengo yo ahora en mi mano Es el genérico Ajá, y opino lo mismo Yo digo que el de Valentina Es el genérico A ver Me voy a pintar este O sea, el mío es el original Este Yo digo que el mío es el original El que tiene el tapecito ¡Ah, perdí! ¿Cómo vamos a perder? Que no sé Se nota Nosotros somos amantes de la Coca-Cola Y en serio Te sonras Te sonras Te sonras Así que esta vez ganamos Todas menos Valentina Exacto Y ya terminamos de probar todo Y Gaby ya nos equivocamos En una sola cosa Y Lorena y Valentina Se equivocaron en dos cosas Así que Gaby y yo ganamos Y Lorena y Valentina Perdió La Coca-Cola para mí Es idéntica Bueno, no sé si es que He probado demasiadas cosas Con azúcar Que me distorsionaron el sabor Creo que eso fue lo que pasó Sí, 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 excusa Yo pensé que este reto iba a ser más fácil Porque yo dije El genérico seguro va a saber totalmente diferente a la original Pero no, en verdad Como que Las papas son idénticas El sucarito es muy parecido Hasta la Coca-Cola Es súper parecido Para las galletas Sí, como que hay unas cosas Si te das cuenta Pero otras no Y también recuerden que en mi canal Hay otro video Un reto de nosotras juntas Les va a estar el link Abajo en la cajita de descripción Si quieren que hagamos otro reto divertido Comentennos aquí abajo Cuál quieren que hagamos Y no olviden suscribirse Si no lo han hecho Y dejarnos una manito arriba Si les gustó este video Si nos quieren seguir en todas Estas redes sociales Nos consiguen como Trish Catalano Y si nos quieren seguir En nuestras cuentas de Instagram personales Nos consiguen como Lorena Catalano Valentina Catalano Y Karly Catalano Y si me quieren seguir Mis redes sociales son En Instagram y en Facebook Me consiguen como Bogish Diet Y en Snapchat como Gaby Aleizandre Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! El genérico Todas la vellamos en el saludo Es así Y Lorena hace así El genérico de repente Y dice Ustedes soplan el beso Y yo ¡Claro! El proceso tiene que llegar Y Lorena dice ¡No! Y vendría siempre Y luego así ¡No! Y luego así ¡No! ¡Ahora! ¡Él así! Bueno, no es lo mismo Ya le dije Un beso a todos Besos